Que bonita, te miras mirando hacia el cielo Diciéndome cosas eternas que nadie entiende de la vida Que bonita, te miras posando en la hierba Tus labios rojizos sin prisa me besan y erizan mi piel Yo le pido a Dios que nunca te aleje de mi vivir Que el viento se lleve nuestro sufrir En esta mañana con sol Si sientes temor por todo el pasado que hay en ti Yo me comprometo a sanar tu corazón con dulzura Que bonita, te miras durmiendo en mi pecho La noche que viaja en tus ojos La almohada que vive tus sueños Que bonita, tu alma divina y tan viva Me llenas de tanta alegría No abrazas sin finas ni que Yo le pido a Dios que nunca te aleje de mi vivir Que el viento se lleve nuestro sufrir En esta mañana con sol Si sientes temor por todo el pasado que hay en ti Yo me comprometo a sanar tu corazón con dulzura Con temor por todo el pasado que hay en ti Amén